Poco a poco conseguí Fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total Dicen que soy un desastre total Que tengan razón Que me muere el corazón Si vas atrás de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí La gente va a sobrequebrar La gente va a querer ser Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí La gente va a sobrequebrar Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí La gente va a sobrequebrar Que tras de mí